Un éxito se convirtió esta jornada del día sin carro en la ciudad de Manizales La gente muy contenta caminando desde su casa hasta su trabajo Y viceversa y del mismo modo en sentido contrario y así como... No, cierto, Carecostalito, ¿Usted qué opina? ¿Un éxito esto? No, 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 señor, no, 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 está equivocado Para mí no fue un éxito porque la gente cogió eso como de ciclovías Yo no sé, esos meras bicicletas todo el día Oiga, no, es verdad, eso se estaba quejando mucha gente Y vamos a verlo un poco más adelante en el informe Alguna gente se quejó de que esto lo volvieron ciclovía O sea, la razón simplemente era que usted fuera en un vehículo sin motor hasta su trabajo Pero al alcalde le dio por abrir ciclovía Vaya con su perro, cerremos una vía para que la gente que va en diferentes vehículos sin motor Pues se desplace por ahí Y Manizales no está como para ciclovía, Afonso Porque de pronto, ¿cómo se dice? De pronto por la, ¿cómo se dice? La topografía La topografía y las calles muy, muy angostas Entonces no creo que esto sea, pues digamos, como una buena iniciativa sobre la ciclovía Es que Manizales es un pueblo Y para acabar de ajustar, hoy estuvo lloviendo todo el tiempo O sea, que realmente llevamos fue del bulto Hasta Gripa nos dio en esta jornada de la ciclovía del Día Sin Carro, ¿sí o no? Y eso que apenas está empezando el invierno, porque vamos a agosto, si Dios quiere Ahí está, vamos a ver un poco la semblanza de lo que se vivió en la ciudad de Manizales En el día de hoy, el Día Sin Carro, que también se estaba celebrando O sea, el Día Sin Carro se hizo acá para hacerle como compañía al Día Mundial de la Bicicleta Sí señor, pero vuelvo y digo, para mí no fue un éxito ese Día Sin Carro Pero otra cosa que se estaba celebrando hoy, era el Día del Campesino Y tampoco, pues se vio mucho que digamos, ¿no? No, tampoco Gente de Tres Desconectados, con un poco de afectación en la voz Les damos la bienvenida a esto que se llama, ¿cómo? Tres Desconectados Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Tres Desconectados El día de hoy, les cuento, se está llevando a cabo en nuestra ciudad Pues el Día Sin Carro y el Día Sin Moto Y estamos recorriendo, o sea, llegar al trabajo el día de hoy se va a pegar una complicada Porque miren, las calles están vacías La gente está acostumbrada a irse en su carro, en su motocicleta y llenan la ciudad Hoy se ha visto por las calles diferentes personas que no se veían transitando pues comúnmente Sin embargo, pues les contamos que esto les sirve bastante al medio ambiente Ya que se pega una descongestionada horrible Pues porque siempre estamos acostumbrados a ver la ciudad llena de vehículos El día de hoy están pocos, hay menos Hay más vehículos de servicio público Y pues vamos trasegando un poco cansados Porque nos tocó venirnos caminando para llegar a nuestro trabajo ¿Sabe que la meta es llegar a la plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales? Y pues esta ciudad mueve bastantes faldas, bastantes lomas Y pues se complica un poco la llegada Vemos gente que generalmente viaja en sus vehículos Ya hoy les tocó caminar o pagar buceta Pero como la mayoría no sabe ni siquiera cuánto vale un pasaje de buceta Pues ellos no se arriesgan y se vienen de pronto en bicicleta O en otros medios de transporte como los taxis Que no es sino decirles lléveme y ahí mismo aparece uno allá Y uno de los afectados por el día sin carro Es el reconocido intérprete musical manizaleño Andy Gutiérrez Que le tocaba venir hasta el centro Venga Andy, venga Cuéntenos cómo le acabó de ir en el día sin carro Es que me toca salir peinando Bienvenido a tres desconectados De tres desconectados, pero yo me he peinado Pero se va a peinar acá justo aquí Sí, tiene, entonces es una cámara y me veo bien Ah, verdad Oye Andy, ¿cómo le fue hoy en el día sin carro en la ciudad de Manizales? Hoy en el día sin carro, sin carro Me fui sin carro No, pero vemos que tiene bicicleta Sí, pero ahí está mi bicicleta ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Una ciudad como esta que es llena de faltas Pues de hecho yo monto mucho bicicleta Sí, me fascina la bicicleta Muy bueno esos días sin carro Pero un viernes duro ¿O sea que le favoreció? Pues no mucho, pero bueno Pero bueno, mucha gente está montando en público Así es que es Hoy se celebran el día del campesino Se celebra el día mundial de la bicicleta Y se hizo el día sin carro y sin moto en la ciudad de Manizales Es verdad Sí Se hizo sin motor La idea es que salgan o en público o en bicicleta O caminando o en burro, como sea Pero que salgan sin su carro Iba yo subiendo desde mi casa Y empecé a ver gente Un poco de gente diferente Y gente extraña Y es que esos son los que tienen moto Y van al trabajo en moto Y yo por eso nunca los había visto ¿Qué es peluca? No, pero este está preocupado Y no me está opinando No, yo lo estoy opinando Es que me estoy viendo Porque es que estamos en cámara En vivo y aquí No es peluca porque no hay un bici Porque no hay carro Venga Andy ¿Cómo ha estado el trabajo en estos días? Después de la pandemia Y todo este susto que le dio a la humanidad Después de la pandemia No, pues bien Ahí vamos Recuperándonos de ese ataque De ese golpe tan duro Que nos dieron como a rata encostalada Es que les cuento que Andy Es uno de los artistas más reconocidos De la ciudad de Manizales Y el hombre estaba también llevando el bulto En esto de la pandemia Porque realmente un artista ¿Qué vende? Vende arte Y si la gente está preocupada por sobrevivir Pues no les queda tiempo de comprar arte Entonces a uno le toca ponerse a dedicarse A hacer otra cosa Por eso a mí me gusta mi arte No, le comentaba yo que hoy también Se conmemora el día del campesino Y mucho que agradecerles a ellos Que se sostuvieron en época de pandemia Trayéndonos la comidita hasta la ciudad Sí, de hecho A los campesinos lo que más tenemos que agradecerle Y nosotros como colombianos Lo que más tenemos que agradecerle a ellos Y comprarles a ellos directamente Yo no sé por qué nosotros no vamos Parar las fincas a comprarles a ellos directamente Y por allá tan caro comprarle al gobierno Pero bueno, es otra cosa Es otra cosa, ¿no? Y cuando usted sale en bicicleta por el campo Pues le queda más fácil Puede ir y recorrer Yo no lo hago Yo lo hago Yo voy en bicicleta y compro mucho por allá Que llevo compro unas papas Y las he hecho ver Hasta en este bolsito Me traje un perro por allá No un perro caliente Sino un perro que ya tiene en este momento 3 años Tiene 4 años Y me lo encontré cachorrito Sí, por allá en la calle Pero por allá en un monte Y me lo traje y ya es una cosa así grande, hermosa La negra Bueno, nos desviamos del tema Pero sin embargo Era la oportunidad de invitar A Andy Gutiérrez Que es uno de los grandes artistas manizaleños Y si ustedes lo quieren contactar El hombre mantiene con la agenda ocupada Pero sin embargo Si les queda oportunidad ¿Tienen con qué? Y lo pueden localizar Tal vez lo puedan llamar a este número Bueno, me pueden llamar aquí donde está Aquí abajito Aquí abajito dice 318-539-9518 Alfonso lo va a colocar Sí, sí, muchas gracias Y nos pueden localizar en Instagram Como Arroba Son Mulato Punto Perdón Arroba Son Punto Mulato Perdón Arroba Son Punto Mulato En Instagram Perdón Ahí está Ahí quedamos bien Sino que es que son varias cuentas Entonces me muero en eso Ah bueno Ahí está uno de los artistas manizaleños Que se hace presente hoy en el día Sin carro Sin motor Sin motor ¿Sí o no? Sin motor Te muevas en vainas que no tengan motor Pero así para que proteja el medio ambiente Y así como gamines como hoy Hoy venimos así como No elegantes No elegantes Sino gaminosos Así mantiene Esto estrés desconectado Es pendejo Ah no Eso bien está ahí Un daño Son graves Se fueron Se dio cuenta Que todos somos gays Todos somos gays Creo que estaba llegando tarde Porque por culpa de que hoy era el día Del no motor No carros No motos Y todo eso Era Esteban Que siempre llega temprano E inexplicablemente Y si llegó tarde ¿Cierto usted? Lo que pasa es que el día sin carro A mí me afecta No pues tan mágica Si yo nunca he tenido carro Diga que sí Ah no no Si me ha dado muy duro pues Muy dura la situación Pero pues nada Acá estamos haciendo deporte Estamos haciendo deporte Caminando Mentiroso Pues Pero me bajé aquí en el colectivo O sea En los cuadras es deporte también En los cuadras es deporte No Es la otra cara de la moneda Es el hombre que siempre ha usado su vehículo O su motocicleta Porque como podemos ver la pinta Viene motocicleta Hoy no pudo traer ninguno de los dos Le tocó venirse en colectivo Tocó Tocó Pero pues por hoy Por hoy Por hoy nada más Normalmente yo ando en mi En mi vehículo Ah bueno Bueno Y cómo va el trabajo Usted trabaja en la Casa de la Cultura De Villahermosa Cierto Pues que le cuento Fonso Yo creo que No Mejor dicho Sin palabras Eso es una experiencia Inigualable Eso es Gracias a esta administración Que le tiene trabajo Y lo tiene contento Y vestidito Y así bien Estoy muy contento De verdad que estoy muy contento ¿Qué te gusta? Ah Oiga ¿En serio? ¿En serio? Ya voy Ya voy Esto me llaman por acá Bueno Yo pretendía ser un hijo Pero eso no se ha podido Unos que no fueron Otros que montaban Bicicletas Desde Pero Bueno Bueno Sí Sí Chao José Monsu Grave ese espectáculo Grave ese espectáculo Es como la de la gobernación Super Esto no tiene Venga Andy Rápido No sé A ver que se voltee No Si yo no Ya me va a enfermar Y todos no Bueno Acá podemos ver Cómo se repara Un cortador De queso Costeño Y venezolano Anuales Eso quedó Lojo No 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 Cancione No Ah ¿Y esto para qué es? Pues para qué Dependiendo de la tajada En este día Que se está celebrando El día sin motor Porque es el día Sin vehículo particular Sin motos Para que la gente disfrute Y para que la gente Sienta el aroma Del aire fresco Sin tanta contaminación Llega uno de los Personajes más reconocidos De la ciudad de Manizales Se trata del periodista Carlos Cárdenas Que hombre Bienvenido a Tres Desconectados Es más sobre Alfonso Como vamos ¿Cómo le pareció Este día sin carro? ¿Cómo le pareció A usted estos días Sin carro? Pues bueno Es un día Muy Con muchos Atrancones O como No Con muchos trancones Primero que todo Son trancones Porque Pues Los particulares Que son los que llevan La peor parte En el día sin carro Pues parece que Muchos Obviaron El día sin carro Y sacaron su carrito Y formaron a trancones En la abril de Santander La ciudad Pues Barrio La Cheque Tiene Carros Electrónicos Si Y parece que No sé No recuerdo Que empresa Puso a disposición Y En forma gratis El transporte Electrónico De uno De los buses Que tienen No sé si La central Hidroeléctrica De Jarecaldas Que me parece Que es la que Tiene De servicio Electrónico Puso a disposición Los carros En los paraderos De la ciudad Para que la gente Fuera A donde tenía que ir Disque gratis ¿Gratis? Si Bueno Oiga Y a propósito El día de hoy Hizo invierno O sea Estuvo lloviendo Todo el día Todo el que salió En bicicleta La misma alcaldía Puso unas bicicletas A disposición De los usuarios También estaban Las bicicletas De la alcaldía De Manizales Pero no hicimos nada Porque si con un aguacero O sea Mojados Lejos Bueno De todos modos Pues el que le gusta Montar en bicicleta Pues me encanta Rodar bajo la lluvia Y otra de las Otra de las asistentes A este día sin carro Y que si se vio perjudicada No como el señor anterior Que niquiera usaba carro Es Rosita Bienvenida a Tres Desconectados Hola Foso ¿Cómo le fue Con el día sin carro? A mi personalmente Pues no me fue mal Porque yo estoy enseñada A caminar Pero veo que esto No es Una manera De 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 Organizar O De Favorecer a la gente La desfavorece Porque mire la gente Del común La gente que La gente De la galería Que transporta Sus cosas La gente Que Que necesita Conseguir el día a día El sustento diario Perdió La gente De los parqueaderos La gente Que Que se moviliza En sus En sus Carros particulares Toda esa gente Perdió Y muchos comerciantes También perdieron Porque Necesitamos los vehículos No veo necesario Aquí Manizales El día sin carro Ah bueno Ahí está O sea No es necesario En una ciudad Tan pequeña Que casi tiraba Pueblo Hacer un día sin carro Pues realmente Lo volvimos Fue como un día Folclórico Saliendo a pasear A hacer paseos De olla y todo Y pues si se vio Mucha gente Recorriendo la ciudad Pero realmente No es que se favorezca Mucho El aire Porque aumentaron Los vehículos De servicio público Además esos carros Emiten más gases Cuando están haciendo Más fuerza O sea La ciudad siguió Contaminada Igual Esto es Tres Desconectados Una pequeña parada Técnica Para sacar Alguna plata Para conseguir Las pókeres Y seguimos Con nuestro informe De Tres Desconectados Bueno Para esto Era que estábamos Haciendo fila En el cajero Para poder Tomar las pókercitas Porque es que Como nos tocó Caminar mucho El día sin carro Con... ¡Cállate! ¡Cállate! Tres Desconectados